Desde el 2006 comenzamos nuestro camino para impulsar la innovación de la docencia mediada con tecnologías en la Universidad de Costa Rica. Hoy, METIC celebra con orgullo 15 años de compartir experiencias y acompañar los procesos de aprendizaje de nuestra institución. METIC desde su creación en el 2006 ha ejercido un claro liderazgo en todas las unidades académicas, escuelas, facultades y sedes regionales mediante la implementación del diseño de estrategias educativas innovadoras y la capacitación a un personal docente cercano a las 6.000 personas con necesidades, características y particularidades, potencialidades muy, muy, muy diferentes. En mi trabajo como docente he podido contar con el apoyo de METICS a lo largo de todos estos años. He participado en diferentes cursos y talleres que ellos han impartido y definitivamente han sido un aporte invaluable para mi trabajo docente. Bueno, METICS para mí ha significado apoyo. Gracias a ellos aprendí muchas cosas, muchas herramientas tecnológicas que no sabía que existían, que no sabía que se podía, si no hubiera tenido esa capacitación que METICS me dio en aquellos años donde ni puramente nos pasaba la pandemia. Los docentes son el motor para METICS, son las personas que nos van a dar con sus preguntas, con sus inquietudes, las posibilidades de experimentar con tecnologías emergentes. Cuando existe la experimentación da lugar a que el docente juegue, que los estudiantes propongan, que el profesor proponga. Mi nombre es Pedro Vargas y soy profesor de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Hoy en día puedo decir que trabajo con una plataforma en línea que me facilita la interacción con los estudiantes y que definitivamente ha mejorado mi actividad docente. Les invitamos a continuar siendo parte de nuestras actividades y experiencias de innovación. ¡Felices 15 años, METICS! ¡Felices 15 años, METICS!